Hola y bienvenidos a mi cocina, Soul Spices. Hoy tenemos aquí a Estefanía y a Andreu de In-N-Out Barcelona. ¿Qué tal chicos? Muy bien, gracias Anzalina por invitarme. Bueno, gracias por venir aquí los dos. Un placer poder venir. Es bueno cocinar con vosotros y hoy vamos a cocinar algo italiano. ¡Ole! ¡Ole, sí! Pero antes de esto, quería hablar un poco de qué es exactamente In-N-Out Barcelona. Pues In-N-Out Barcelona es un blog sobre varios restaurantes que nos gusta recomendar de nuestra ciudad y darle una oportunidad a otra gente que también pueda descubrir los mismos sitios que tú. Pero hoy vamos a ver que solo no es que van a restaurantes y comen fuera, que ellos saben cocinar de verdad. Entonces vamos a empezar. Os dejo ya en mi cocina qué es el plato que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a elaborar el plato que se llama berenjenas rellenas o melantanes ripienes. Especialmente para mí significa mucho porque es un plato que mi abuelo enseñó a mi madre y luego mi madre ha enseñado a mí y a Andreu. Bueno, enséñanos qué tenemos hoy en el plato este. Vale, el plato lleva berenjenas, obviamente, queso que puede ser semicurado o más bien dulce, mortadela, mejor que sea obviamente fresca, unos tomates cherry, carne picada, en este caso es de cerdo pero también podría ser de ternera, tomate frito que nos hará falta solo para la decoración final, ajo picado, perejil y albahaca, queso rallado y dos huevos. El procedimiento empieza obviamente con el ingrediente principal que es la berenjena. Entonces hay que cortar las extremidades de un lado y de otro intentando aprovechar al máximo el producto y luego la cortamos a la mitad, intentar que sean equitativos para que luego tengan todas en la misma altura. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciar la berenjena, le vamos a quitar toda la pulpa. Y ojo, cuando vamos a quitar la pulpa intentemos dejar un contorno fino. ¿Por qué? Porque este contorno que se queda aquí, cuanto más fino sea mejor para que luego a la hora de comerla la berenjena resulte más suave. Toda la pulpa que hemos vaciado la pondremos en agua para evitar la oxidación. Vamos a empezar a freír las berenjenas, recordad por la parte exterior, la parte negra, que es la parte que nos interesa ablandar porque es la más dura. Mientras tanto ya hemos ido cortando el interior de las berenjenas en cuadraditos. Y sobre todo, muy importante, antes de cortarlas tenéis que escurrirla bien e intentar entre las manos quitar todo el agua. Aprovechamos la misma sartén para verter todos los ingredientes que son los ingredientes que más que convierten este plato en una bomba deliciosa. Así que empezamos con berenjena y le añadimos el ajo que hemos picado. Mortadela cortada en lonchas, pero realmente puedes también comprar una loncha más gruesa y cortarla en cubitos. Se puede poner jamón dulce o incluso, veremos que este plato, claro, lleva mortadela y carne picada. Otra también solución, si eres vegetariano, igual le puedes poner un poco más de tomate, añadir algunas hojas de menta que le da como un sabor más especial. Sal, pimienta, le vamos también poniendo la carne picada de cerdo, puedes también ponerla de ternera, no pasa nada. O incluso evitarla, claro. La carne la acabamos de poner, con lo cual tarda un poquito más, pero ya va ganando color, con lo cual al ganar color ya nos da pie a pensar de que podemos empezar a echar el queso que ya es de los últimos pasos. Pero ya has echado las hierbas, ¿no? Sí, ya hemos echado el perejil, la albahaca, también hemos echado la carne, luego ahora acabamos de echar el parmesano. Y unos tomates cherries también. Que yo hago siempre broma, que los italianos le echan parmesano a todo, incluso a la suegra. Entonces, una receta sin parmesano en Italia no existe casi. No, pero bueno, el parmesano es buenísimo, es un queso riquísimo. No, la verdad es que es súper bueno, es muy, muy bueno. Último ingrediente, los huevos, así que a romper el primero, y dejamos, claro, cocer unos minutos más para que se vaya compacto. Pero es importante mezclar para que quede una mezcla compacta y el huevo se vaya esparciendo con todo. Pero ya así se ve tan buenísimo. Dejamos un poco más y en breve ya podremos empezar con el siguiente paso, que será rellenar las berenjenas que hemos frito con anterioridad. Pues ya estamos, el sofrito ya está acabado. No hace falta que se cueza hasta el final, porque recordad que luego lo vamos a poner un rato en el hongo. Ah, es verdad, vale. Con lo cual se va a acabar de cocer dentro del hongo. Y ahora con una cuchara nos toca rellenar todas las berenjenas. Intentar no superar la altura de la berenjena. Ok. Para acabar, le vamos a echar un poco de aceite. ¿Y esto va en el horno a qué temperatura, Estefanía? 180 grados. Ok. Durante unos 30-40 minutos. Vale. Claro, volvemos a poner un poco más de parma y le echamos un poco de tomate frito para darle. Tampoco hace falta mucho, es más que nada para darle este sabor aún más mediterráneo el tomate. Y ahora os explicaremos un último truco antes de ir al horno, que es simplemente añadir un poco de agua a la bandeja donde están las berenjenas, porque así, de este modo, el calor del horno no irá secando de la misma manera que si hubiera solo las berenjenas. Bueno, sí, es un buen consejo. Vale, pues está listo. Vamos al horno. Vamos. Bueno, qué hambre ya con este olor. Está listo. Guau. Aquí tenemos el resultado final. Qué rico se ve. Solo añadir que hemos hecho más berenjenas, aparte de las que habéis visto en directo, porque hemos querido también hacer unas para que podáis ver cómo queda con el rabillo de la berenjena, ¿vale? A nivel decorativo, pues queda un poco mejor, pero os hemos hecho las dos para que veáis que se puede hacer de una manera o de otra. ¿Y ahora? Y sí, recordad, el horno ha estado unos 35-40 minutos aproximadamente, y ahora solo nos queda emplatar. Son muy bonitos, ¿eh? Como os decía, podéis decorarlas con unas hojas de albahaca, pero como nosotros habíamos ya preparado albahaca junto con perejil, lo aprovecharemos para no tirarlo y así quedará más gracioso. Bueno, habéis visto que los de In-N-Out Barcelona saben cocinar y saben lo que están hablando y ya están haciendo en la cocina. O sea que tienes que ir a su página web, que es... In-N-Out Barcelona.net Fantástico, y quedad pendiente de todos los proyectos que están haciendo, que son súper chulos. Gracias. Gracias por venir, chicos. Gracias, Angelina. Y hasta la próxima, y para más recetas y más trucos, no olvidéis de volver, poner un like y suscribir. Hasta la próxima. Claro, si no, ¿cómo os vais a enterrar de todas sus recetas? Es que hay que estar al tanto. A comer, chicos. Venga, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.